¡Ay, chivo, se ha chivarrao! ¡Ay, les ve chivo, mis cuates! ¡Ay, ay, ya! Barrio de Jesús María y hay que trompe sol de sí Por andar toreando un chivo de los malditos de aquí Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo Me gusta dormir en alto para pasearme en la azotea Y gritarle al güey que tienes que aquí está Quien te torea ¡Oye! Gracias Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo será testigo La boca me sabe a sangre y las manos a panteón De que miro a los panteras se me alegra el corazón Verdad de Dios, que se los digo Que solo el cielo, que solo el cielo será testigo Yo vengo de Zacatecas, barrio de los calaveras Soy amigo de los calaveras, que soy amigo de los calaveras ¿Verdad de los calaveras? 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 Que solo el cielo será testigo ¡Verdad de los calaveras? ¡Verdad de los calaveras! ¡Verdad de los calaveras! ¡Verdad de los calaveras! Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Tal vez sea muy poco, por eso me pagas con una traición El mar es hermoso visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tu gaviota al fallar Tu celas hasta el meopondo muerta llegará Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Casi estoy segura que bien desplumada Tú regresarás Venga, biota, traidora, que estás decidida No lo pienses tanto y échate a volar Pero a tu regreso no vengas a ver Yo con tu pecado no quiero cargar Vagando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Y yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme Nada, nada, nada Nomás un puño de tierra Creibas que no había de allá Amor como el que perdí Amor como el que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me acuerdo de ti Una azota y un caballo Amor como el que perdí Burlarse querían de mí Ay, mal allá ¿Quién dijo miedo? Si para morir nací Amigos les contaré Una decisión particular Si me quieren se creer Si me olvidan se olvidar Pero un solo orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar